Vamos a recordar, señores, vamos a recordar Le vamos a tocar, ahora le vamos a cantar Estas tres canciones del ritmo tropical Y Leder hace tiempo las tocaba ya Y suena así Supergrupo Hey, hey, hey Hey, hey En el campo, junto a mi dulce amada Con mis sueños y su tierna mirada En el campo, junto a mi dulce amada Con mis sueños y su tierna mirada En la inmensa soledad Vivimos un puro amor Bajo los rayos del sol Cantamos esta canción En la inmensa soledad Vivimos un puro amor Bajo los rayos del sol Cantamos esta canción Vamos a continuar Ahora le vamos a tocar Otra de las canciones del ritmo tropical Y Leder hace tiempo la tocaba ya Lo más lindo en este mundo es ser hombrero Este es mi vida y soy feliz Esta es mi vida y soy feliz Mi única fortuna Mi única fortuna En la luz del sol Y en mi humilde casa Reina el amor No tengo dinero Soy un pobre obrero No tengo dinero Soy un pobre obrero Y aún así Trabajo con amor Trabajo con calor Por ver grande a mi patria Por ver grande a mi país Por ver grande a mi patria Por ver grande a mi país Y para terminar Ahora le vamos a tocar Otra de las canciones Que nunca olvidarán Y Leder hace tiempo La coca va ya ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Viento Vuelve a ser Como ayer Viento Vuelve a ser Como ayer Como aquellos días En que yo vivía Junto a mi boío Y la madre mía Como aquel entonces Tan solera un niño Y en esa pobreza Que feliz Que feliz yo era Viento Vuelve a ser Como ayer Para sentir El comienzo De mi vida El comienzo De mi historia Supergrupo 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 Viento 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 Viento